Bienvenidos a esta retransmisión desde el Teatro Real. Hoy, el Orfeón Pepero de Madrid les va a ofrecer una ópera apocalíptica basada en la situación de la capital madrileña. Ahí sale Esperanza Aguirre que va a llevar la batuta, cosa que no hace desde que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid. Así empieza la versión pepera de la cantata Carmina Burana. Por Manuel la Carmena, el PSOE es desleal, ha pactado con Satan. En las froncas, en las calles, en las orillas, bien allá. En las calles, en las calles, en las calles, bien allá. En las calles, en las calles, bien allá. Bravo. Magnífica representación digna de Telemadrid. Nuestra próxima ópera será la versión andaluza de La Traviata. Su nombre, La Sociata, con Susana Díaz intentando parir un acuerdo con Ciudadanos.